para hallar los divisores de 2 siempre comenzamos probando desde el número 1 hasta este mismo 2 que está acá o sea solamente hasta aquí así que los divisores de 2 están contenidos solamente en los números que he marcado empezamos probando con el 1, el 1 como es divisor de todo número, el 1 viene por acá, 1 es divisor de 2 ahora pasamos al siguiente, el 2 también es divisor de 2 porque un número siempre es divisor de sí mismo así que aquí están los dos divisores de 2 si nos hubieran pedido divisores por ejemplo del número 6 hubiéramos marcado desde el número 1 hasta el 6 y aquí hubiéramos analizado cada uno si es que es o no es no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa